Los adultos mayores desde Cartago siguen recibiendo la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Estas jornadas se llevan a cabo en las instalaciones de la Institución Educativa Pumarejo, ubicada en el centro de la ciudad. En estos dos días que llevamos de jornada en el Colegio Pumarejo, hemos aproximadamente vacunado 200 personas, 200 abuelitos mayores de 80 años. El llamado es a la comunidad a que traigan a sus abuelitos mayores de 80 años para que sean vacunados contra el COVID-19. Que logremos que los podamos inmunizar contra este virus que ha causado tantas muertes en todo el país y en todo el mundo. Que nos concienticemos de que la única forma de poder erradicar este virus de nuestras vidas es con la vacunación y con los cuidados y el uso permanente del tapabocas y el lavado de manos constantemente. Para la comunidad tenemos aproximadamente unas 700 dosis, porque también nos hace falta vacunar una proporción del talento humano en salud que se encuentra en las instituciones de salud. Que también este fin de semana vamos a darle continuidad a la vacunación de ellos, que nos hacen falta algunos profesionales de la salud. Y concentrarnos también en nuestros adultos mayores de 80 años. ¿Qué se ha dicho acá cuando van a estar llegando los de vacunas? El promedio que tenemos es que por semana nos va a estar llegando biológico al municipio. Todo esto está sujeto a la cantidad de vacunas que lleguen al país y en la proporción en que sean distribuidas para cada departamento. Es importante que la comunidad se aplique la segunda dosis, ya que es el complemento de la inmunización total. Es muy importante porque con la primera dosis no va a quedar la persona inmune al virus. Según los estudios, la efectividad de la vacuna para poder que haga efecto en la persona y genere la inmunidad, debe aplicarse dos dosis de la vacuna que estamos aplicando nosotros en este momento, que es la Sinovac, que es la China. Hasta el momento son las únicas vacunas que nos ha llegado acá al municipio, por lo cual llamamos también a la comunidad que si se aplicó la primera dosis a los 28 días, nos apliquemos la segunda, sea fin de semana, sea festivo, sea semana santa, la debemos de aplicar ese mismo día. La invitación es para que los adultos mayores y sus familiares asistan masivamente para la vacunación contra el COVID-19.